Amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a estar enseñando varias progresiones de acordes que suenan tristes. Pues en las próximas semanas se viene una miniserie de cuatro videos en las cuales les voy a estar enseñando diferentes tipos de acordes los cuales expresan o transmiten diferentes emociones porque eso es lo bonito de la música. La música puede transmitir emociones. Vamos a comenzar con este primer video que va a ser acordes que suenan tristes. Después en el próximo vamos a aprender algunas progresiones de acordes alegres, después acordes románticos y finalmente acordes chill, acordes como más relajantes. Pero pues podemos seguir agregando conforme ustedes también pidan acordes y conforme se vaya dando esta miniserie. Entonces bueno, este video o esta serie les van a servir más que nada pues como para entender las diferentes emociones de acuerdo a los diferentes tipos de acordes y más que nada como una guía también al momento quizá de componer o si simplemente quieren expresar cómo se sienten pues aquí les voy a dar algunas progresiones. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con este video de acordes que suenan tristes. Bueno, la mayoría de las veces los acordes menores son los que tienden a darnos o tienden a transmitir este sentimiento de tristeza, de melancolía. Hay excepciones obviamente, pero yo diría que un 90-95% de las veces los acordes menores transmiten este sentimiento. Entonces cuando quieran irse por el lado así como tristón, cuando quieran sonar tristones, pues váyanse por el lado de los acordes menores. Y en esta ocasión les voy a enseñar cuatro progresiones de acordes que ya pues combinados nos dan este sentimiento. Vamos a comenzar con la primera progresión que son estos tres acordes, acordes pues muy comunes que creo todos nos sabemos. El primero sería un La menor, el siguiente un Mi menor y finalmente un Re menor. Ok, esos tres acordes tienen ese feeling así bien tristón. Y ya les voy a un ejemplo de cómo los voy a utilizar con un poco de arpegio. Y ya les voy a hacer. Tengo un video de arpegios donde pueden aprender pues algunos patrones por si quieren checarlo, pero así es como utilizo esos acordes, especialmente si le metes como pues esos arpegios. Esa técnica así le da como más ese feeling, expresa más sentimiento. La siguiente progresión de acordes va a ser un Do con séptima mayor, Re con séptima mayor y un Mi menor. Ahora voy a poner un ejemplo tocando los abiertos. Les voy a poner algo de arpegio. Ahí les voy a enseñar ahora otra forma de hacer estos mismos acordes. Y serían así. Do menor con séptima mayor, perdón, Do con séptima mayor, Re con la séptima mayor y Mi menor. Estos en mi opinión suenan como más melancólicos, ya que conforme van subiendo pues dan como sonidos más agudos, ¿no? Ahora también pueden hacerlos de esta forma. Do con séptima mayor, Do con séptima mayor, muy parecidos al primero, solo que estamos agregando el Pinky en la primera cuerda, tercer traste. Siguiente igual el Pinky, solo nos recorremos en la misma figura, Re con la séptima mayor. Y el Mi menor lo pueden hacer igual así. Entonces sería algo así. La siguiente progresión de acordes es esta. Un Sol con séptima mayor. Mi menor. Y un Re con séptima mayor. Amén. Amén. Ahora, un tip que les voy a dar, la mayoría de las veces las canciones tristes tienden a ser lentas, regularmente no escuchas canciones tristes rápidas, no sé por qué, creo que pues es como, no sé, parte del feeling, entonces es un tip a tener en cuenta, toquen cosas lentas. Y finalmente nuestra última progresión de acordes es esta, un do sostenido menor con séptima, una progresión muy común también, un este... sí con cuarta y un la con segunda sí con cuarta Y bueno amigos, hasta aquí este video de acordes tristes. Ahora, quiero dejar en claro que estos no son los únicos acordes que suenan tristes, hay una gran variedad, simplemente como mencioné al principio, ese es como una guía y al poner estos acordes, esta progresión de acordes juntos, expresan como esa tristeza. La música pues también es un arte, no se sientan limitados obviamente a experimentar y también ustedes a sentir al momento de tocar un acorde y poder transmitir eso que ustedes sienten también. Pues ahorita solo vimos lo de la música, pero ya cuando le metes letra también a las canciones, ya la fórmula también puede ser diferente y puede variar. Entonces bueno, pues nos vemos en el próximo video donde vamos a estar haciendo acordes que suenan alegres.